Administrador de Noticias En el Administrador de Noticias, en Artículos, usted puede agregar nuevos artículos. Cambiar el ícono del lápiz o eliminarlos desde el ícono de la papelera en Artículos que ya están presentes. En Categoría, usted puede administrar las categorías de los artículos y crear otros nuevos. Haga clic en una nueva categoría. Haga clic en Confirmar. Usted puede crear nuevos autores y borrar las imágenes en el blog de Administrador. Y a partir de la configuración, cambiar la zona horaria de publicación y el formato de la visualización de la fecha. Haga clic en el botón Guardar.